Hola, ¿qué tal? Estábamos aquí, bueno, estamos armando todo lo del Día del Músico. Va a ser un super programa este próximo viernes, no te lo pierdas. Vamos a festejar a todos los músicos que están y los que no están, por ejemplo, y de épocas atrás, por ejemplo, de Gran Beethoven. ¿Ustedes sabían que Beethoven dedicó su cita a su papá? Ya ve cómo comienza. Para papá. Ay, eso es muy bueno. Vamos a festejar a todos los músicos en su día, si es de que no te lo puedes perder, es el próximo viernes en Toño de Fantasía TV. Recuerda que Fantasía TV y Farid TV. Vamos a seguir aquí con...